Es un momento para tú alinearte con tu llamado y con tu propósito espiritual, con la verdadera voz de tu alma, es un momento para poner límites a quien esté pasando por encima de ti, porque además se viene en septiembre, bueno, de septiembre a noviembre tenemos una energía megapoderosa, porque vienen además los eclipses, entonces se va a mostrar todo lo que estaba eclipsado, todo lo que no alcanzabas a ver, todo lo que no te dabas cuenta, donde algunas personas que tú creías que estaban alineadas contigo, pues desde ahora te empezarás a dar cuenta que en realidad estaban dándote una apuñalada por la espalda y en realidad no estaban haciendo las cosas de forma honesta, las mentiras se van a mostrar. Es un momento donde hay muchísimos síntomas, muchos dolores de cabeza, pitidos, muchas personas sienten como ansiedad, como palpitos, como taquicardias, lo van a sentir también, muchos olvidos, hay mucha confusión, entonces tengan en cuenta como a veces su sistema nervioso se está viendo alterado y ojo, para ello la música y el sonido está haciendo un gran trabajo y necesitas buscar esa paz mental, viene en un momento de mucha colisión, es el colapso completo del sistema cayéndose y desmoronándose, no va a ser agradable, nos van a querer callar, están buscando leyes para taparnos la boca sin bozal, no va a ser agradable.